Los graduados indígenas de las diferentes comunidades de la Sierra Nevada de Santa Marta y otros territorios volvieron a su casa de estudios superiores para participar de un encuentro presidido por el rector Pablo Vera Salazar. En este espacio pudimos ver que hoy en día hay también un mayor apoyo, un mayor articulación con el saber indígena, con el conocimiento ancestral y esto permite crear estrategias académicas de interculturalidad. Ayudar también a la multiculturalidad, no solamente del conocimiento occidental, sino del conocimiento propio. También apoyar a los nuevos estudiantes que están intentando adquirir o entrar a una universidad o una educación superior. El encuentro se convirtió en un espacio de interlocución entre la alma mater y sus profesionales indígenas quienes expusieron los retos en sus territorios con miras a seguir trazando rutas que permitan forjar una visión intercultural integrando los saberes ancestrales con los de la academia. También estuvieron las autoridades indígenas que también nos dieron su punto de vista, manifestaron las dudas, inquietudes y sobre todo las necesidades que el territorio en el que ellos están tienen, como por ejemplo necesidades de educación, necesidades de salud, necesidades de seguridad alimentaria y la importancia de formar desde los niveles precedentes a aquellos estudiantes para que puedan acceder a la educación superior. Uni Magdalena, reconocida por sus políticas de inclusión efectivas y por la transformación del territorio a través de sus graduados, le apunta ahora a través del Centro de Egresados a realizar su completa caracterización teniendo en cuenta las necesidades y los criterios de sus propias comunidades. Un agradecimiento especial al rector y también a la universidad por brindarme este espacio para poder nosotros compartir un poco, para nosotros llevar a nuestra comunidad no solo el conocimiento aprendido en la universidad, sino también a nuestro territorio, pero para mejorar las dificultades que hay allá. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.